Bien amigos, y veamos que nos trae hoy nuestro queridísimo editor deportivo. Bueno, si le damos paso a nuestro compañero Ildefonso Ureña. Buenas tardes, cuéntanos. Hola. Muchas gracias y muy buenas. Pienso que las estrellas orientales no consiguen la forma de ganar porque están esclisadas. No han podido brillar en el estadio Tetelo Vargas. Tienen récord de 0 y 3 su casa. Y es muy difícil usted no aprovechar la ventaja de su casa. Ayer fueron derrotados por los Leones del Escogido cinco carreras por cero. Se detuvo la racha de derrotas de los Rojos y se mantuvo la racha de derrotas del conjunto oriental. El round robin hay que comenzar ganando rápidamente porque en la tabla los toros se han quedado solos en la primera posición. Los Leones y las Águilas están empatados en el segundo puesto y las estrellas no pueden brillar aún. Eduardo Valdés lanzó excelente para el equipo de los Leones del Escogido, quienes derrotaron 5 por 0 a las estrellas orientales, quienes perdieron su quinto partido en línea en esta serie de todos contra todos. Mauro Gómez se fue profundo por el jardín izquierdo con su tercer cuadrangular. Lorenzo Barceló lanzó primores para el equipo de las Águilas y Baeñas en seis episodios, pero no pudo contra los Toros, quienes derrotaron 8 carreras por 3 a las Águilas en el Valle de la Muerte, adueñándose del primer lugar en la serie de todos contra todos. Lebron James anotó 32 puntos y terminó con una asistencia. Lebron James encestó 32 puntos y le faltó una asistencia para terminar con un triple doble, mientras que Don Wayne terminó con 27 unidades y el Heat de Miami derrotó 119 por 109 en tiempo extra a los Dallas Mavericks. Chris Bosh sumó 17 unidades. Carlos Buster logró su mejor producción en la temporada con 31 puntos y 11 rebotes, y Lew Orden anotó 23 tantos para que los Toros de Chicago derrotaran al Magic de Orlando con marcador de 96 por 94. Dave Gibson agregó 21 puntos y 10 rebotes para los Toros. Esta noche juegan las Estrellas frente a los Toros y los Leones frente a las Águilas. El que gane de Leones y Águilas se va a quedar solo en el segundo puesto, y en caso de que pierdan los Toros, se empatarían nuevamente en la primera posición. Así de interesante está el round robin, y no hay que dejar de perder de vista la NBA donde Lebron James tuvo una muy buena noche. Es todo lo que tenemos en deportes. Continúo con ustedes en el SEC Central. Gracias, Aydelfon Sureña, por esas informaciones deportivas. Claro que estoy bien, amigos. Ahora pasamos a otra información. El presidente Danilo Medina envió un mensaje de agradecimiento a los comercios que han asumido por el mes de enero el aumento del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios y TEVIS en beneficio de los consumidores. Por medio del vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, el mandatario expresó que durante este mes los consumidores no serán afectados por el alza en los artículos de primera necesidad. Se trata de una decisión solidaria con la cual las empresas y comercios hacen una importante contribución a la economía familiar y de manera especial a las personas con menos poder adquisitivo. Saludamos esta iniciativa que partió originalmente del Grupo Grabo y fue seguida por los grupos Ramos, CCN, Delta Comercial, Helados Bon y Telecable Global de Santiago, empresas que operan en distintas regiones del país.